Wow, tengan mucho cuidado con la nieve Hola Ricanianos, pues como pueden ver está medio nevando Y el día de hoy se espera que sea todo un caos con la nieve Es raro más bien que en Tokio neve, pero sí, está nevando Seguramente es como una vez al año, pero la de hoy se espera que sea bastante fuerte Entonces, el transporte público y todo eso seguramente va a ser un verdadero caos Hoy no voy a salir de casita, definitivo Pero Jimerita sí tuvo que salir y a ver cómo le va Ya se puede ver a toda la gente con sus paraguitas Y ese cuate no sé qué diablos hace en moto Se va a caer, pero sí va a estar fuerte esto Por ahí leí, no sé si sea cierto que va a llegar hasta unos 10 centímetros de nieve Lo cual es bastante para Tokio Si fuera Canadá sería así como que uy, qué calor hace Pero para Tokio es bastante fuerte Bueno, pues ya son las 13.46, la 1.46 Y ya está nevando mucho más Ya se empiezan a ver varios cachos en blanco Miren nada más ¿Eh? ¿Qué tal? El viento también se siente bastante fuerte ¡Neva! Esto se va a descontrolar 1.56 Pasaron 10 minutos desde el último informe Y ya se ve la super diferencia Está cañón, me siento dentro de una de esas bolitas de Nueva York Justo así me siento 2.11 Ya, está todo blanco Se acabó Ya no hay más No más colores para nadie Todo blanco Wow, chequense nada más esto Ya está todo super, super blanco Y se empieza a poner todo resbaloso Y muy frío Bueno, yo dije que no iba a salir Pero veanme, ya estoy aquí en la calle Y ahorita tengo que ir a comprar unas cositas Para subsistir O sea, dulces de la tarde Y ya al rato me regreso a casa Pero está divertido salir y ver la lluvia La nieve No sé, pero tengo el presentimiento Que el día de hoy No voy a sacar la patineta eléctrica Creo que no Tal vez sí Bueno, vine a esta panadería local Para comprar un par de pancitos Para el frío Para el ratito que llegue Jimenita Comemos unos pancitos Bien ricos Wow, parece que pasó algo aquí Quién sabe qué había pasado Pero parece que fue en el templo Y justo iba a ir al templo Para ver cómo se veía con la nieve Y parece que hubo algún problema Pues parece que no fue nada grave Pero sí, ahí están todos ocupados Los señores jalando mangueras Como que están sacando agua de algún lado No sé qué están haciendo Pero no, no es nada de fuego No sé qué그램 No sé qué No sé qué No sé qué Está muy cañona la nieve, nunca había visto así en Tokio Hace como cuatro años hubo una muy fuerte Pero según yo estuvo más ligera que esta Y chequense nada más Está todo súper, súper blanco Y todavía falta De hecho ahorita Jimenita me acaba de mandar mensaje Que ya le regresaron de su trabajo Por la nieve Porque parece que se va a poner bastante denso este asunto Y en caso de que se pregunten son las 2.54 No sé ustedes pero me encanta ver la nieve Es padreísima y aparte como que el sonido cambia mucho cuando hay nieve Supongo que eso es porque la estructura de la nieve absorbe un tanto el sonido Y no se refleja entonces no hay mucha reverberación Y me gusta como suena cuando está así Y está bien padre Pero si hace bastante frío Y ahorita ya me estoy yendo a casita Y ahora si ya no voy a salir pero ni a la puerta Con cuidado no es buena idea andar en moto con la nieve Ahorita hay como unos 2 centímetros 3 de nieve más o menos Y va a aumentar supuestamente va a llegar a unos 10 Wow ya se puso más fuerte esto Y ahí va una pobre señora Con su carriola y de su vida Ay no puedo ni respirar del viento Y con la nieve está súper fuerte esto Pero llegó Jimenita y que me dijo Vamos al parque se ve hermoso Así que vamos al parque Chequense nada más esto O sea ya está todo súper blanco Ya ahorita son que como unos 15 centímetros de lluvia Jimenita Eh no tanto no No sé Pero mis dedos Si yo creo ahorita son estos como 10 centímetros de lluvia Y si está cañón eh Ahorita ya se está haciendo de noche Y Jimenita nos va a contar una historia Cuéntanos Jimenita Que pasó ahorita que venías para acá Pues nos dejaron salir temprano del trabajo Porque por la nieve los trenes pues se descontrolan completamente Eh toda la gente ya se quiere regresar Y estaba llenísimo el tren Entonces eh veníamos con una compañera caminando hacia el metro Y había una pequeña bajada Y todavía la nieve no estaba tan tan asentada Entonces como era entre nieve y lluvia estaba muy resbaloso Y una chica enfrente de nosotros se resbaló Pero como era bajada cayó y además resbaló Y cayó encima de su brazo Entonces se lastimó Yo creo que se lo fracturó porque se movía tantito Y decía que le dolía el hombro Y por suerte había unos policías ahí Y iban a llamar a la ambulancia para ir por ella Wow Tenga mucho cuidado con la nieve Si es peligrosa Muy bonita pero peligrosa sobre todo en la ciudad Porque como no hay pastito Eso hace que sea muy resbalosa Hora de un café Yaaaaay Wow moto en la nieve Eso si está muy loco Hace rato había dado uno Pero este si ya está extremo La nieve está muy fuerte Cuidado con lo blanco ¿Cuál es tu tip Jimenita? Pues mi compañera que su novio vive en una zona donde hay mucha nieve Me dijo que cuando cruzara la calle no pisara lo blanco Hemos llegado finalmente al parque Y si se ve bien padre todo Todo lleno de nieve Y hay muchos niños jugando con nieve y toda la cosa Wow eso es Todo es solo nieve Wow Chequense nada más el tamaño de esa bola Van a ser un super muñeco Bueno este va a ser el juego Jimenita tiene 30 segundos para bombardearme totalmente con bolas de nieve Y yo voy a tratar de quitarme A ver que tal me va Empieza Creo que no fue tan buena idea después de todo Y bueno, estábamos ahorita haciendo un live Algunos tal vez lo alcanzaron a ver en Instagram Y para los que lo alcanzaron a ver, muchas gracias por unirse Al primer live que hago en Instagram ¿Es el primero? Creo que sí Y ahorita tengo miedo porque Jimenita ya está juntando nieve Como que me quiere agarrar a bolazos de nieve otra vez Ahí está la niña Jimenita Y bueno, sí, hace mucho frío Ahí viene Jimenita toda gandalla Me voy a dar en el hombro A ver si es cierto Ah, sí le di al hombro, pensé que iba a decir Le voy a dar en el hombro y me iba a dar en la cara Cuéntanos Jimenita, ¿te gusta la nieve? Es que estaba viendo la técnica de la niña de azul Que hacía su bolita bien compacta y le pegaba a su papá A ver, enséñanos cómo se hace una bolita compacta Juntas y vuelves a juntar Y aprietas con cada vez que le... Aprietas y giras Ah, el girado es lo que le da más fuerza, ¿no? Ah, y entonces ya me puedes agandallar De por sí ya estoy todo blanco porque Jimenita me súper agandalló Hace rato con bolas de nieve y ahorita ya aprendió técnicas secretas de la niña Jimenita va a usar su bola de nieve otra vez, entonces... Ahora te voy a dar en el pecho A ver... Y... Y... ¿Estás grabando, verdad? Sí, estoy grabando Y... ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Calcule mal Hace rato pensé que eso iba a pasar y... Fue lo que pasó, jajaja, ahorita Pues, muy bien, Rickania, nos seguiremos dando la vuelta por acá Y... Esperamos... Que se les quite la nieve pronto Que les haya gustado este video de la Super Nevada Y Dejen en sus comentarios de cual fue su parte Favorita, pongan si se unieron Al Instagram o no, al live Y recuerden hashtag Jimenita Gandaya Y despídete Jimenita Adiós Y adiós Ah, 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 ah Yeah Ah, 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 ah